Te vas a cagar como tire la torre Es que me da un asco masticarlo que te mueres ¡Ay! Como suena eso ¿Me come un gusano? ¿Pero un gusano? ¿No? ¿Algo picante? Ahora va a ser que le come un gusano Venga, valiente ¡Hola, Pamilukis! Ya estamos aquí otra vez ¿Y qué traemos hoy, papá? Hoy traemos un yenga muy, muy extremo Un yenga asqueroso Tan asqueroso que los niños no van a participar, evidentemente Pero los papis, vamos a ver si podemos hacerlo ¿En qué consiste este yenga? Tenemos varios colores y cada color corresponde a un sabor Si yo quiero sacar, por ejemplo, la pieza azul Me tengo que comer un ingrediente del recipiente azul ¿Qué hay en el recipiente azul, mami? ¡Grillos! ¡Grillos! ¡Qué mala pinta! Parece en cucarachas Luego tenemos el recipiente naranja ¿Qué contiene? ¡Saltamontes! ¡Saltamontes! Saltamontes parece como una pata de pollo Mira, aquí tengo una cabeza de un saltamontes ¡Ah, qué asco! ¡Tiene un algo negro ahí! Bueno, que sepáis que estos insectos no los hemos cogido del campo Los hemos comprado en una tienda que los preparan y los hacen aptos para el consumo humano Sí, porque hay en países que esto se consume y es un manjar En el amarillo tenemos gusanos Gusanitos En el verde tenemos jelly beans, pero esta vez son buenas Y el rosa trae cigarras ¡Qué asco! Pues esta es la exquisitez que tenemos para hoy, Familukis Bueno, ¿qué pasa con el que pierda jugando a este juego? Pues, se lleva un premio Una piruleta llena de gusanos por dentro Y la penitencia es que te la tienes que comer entera, sí o sí Sí ¿Quién empieza? ¿A piedra, papel, tijera? Venga Empieza, papel o tijera Es más fácil, a por las jelly beans Están difícil, difícil los verdes, ¿eh? Ya te digo Jelly beans Muy bien, papá, que valiente Pues yo voy a coger Otra jelly bean Bueno, me dice Aroa que me suena un montón el cuero de la chupa Así que me la voy a quitar para no hacer ruido en el micro ¿Habéis visto qué cuchillo más real? Parece de verdad, ¿eh? Es de mentira Es de mentira Plástico, plástico Si queréis que retemos a un canal, amigo Con este reto, a mí se me ocurre no es muy bueno Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Eh? ¿Me retamos? ¿Eh? Sí Vamos a retarlos Vamos a retarlos y que ellos lo hagan si quieren Porque es súper asqueroso Yo creo que el mejor canal y el canal más adecuado para hacer esto son Momentos divertidos ¡MOMENTOS DIVERTIOS! Ahí lo lleváis Jordi Bego, venga que os queréis ver haciendo esto, ¿eh? Os viene al pelo esto Amarí Voy a comer un gusano Es como una pajita Mira que me da asco Pues mira los pelos de punta Ahora está diciendo que asco, que asco Dame una botellita Dame una escupidera Vamos mamá, vamos mamá Vamos mamá Venga mamá Espera que me quiero ver tu cara Que valiente la primera Venga imagínate que es una pajita Fácil Que asco ¿A que sabe? No sé, me lo trago corriendo Venga, yo de otra amarilla A ver A ver si eres capaz de paladearlo más Mira fameluque, que cosa más Uhhh Vamos para adentro Uhhh No sabe a nada Como ni te coméis es un trozo de plástico No sabe a nada Crujiente Ni dulce, ni salado Que asco Pues yo me voy a coger una Jelina Ahora Tintintintintín Ooooooh my god Ostras chaval Es que esto es muy difícil Porque Todos queremos sacar O la amarilla O la... Que sea los gusanos Gusano Gusano Es que me da mucho asco Si, pues es Cuando te has comido una cigarra o algo de eso dice Aroa que pongáis en los comentarios si seríais capaces de comer algo así estos son grillos no tío, grillos no a ver que me como chicharras, una cigarra una cigarra, una rosa voy a ver si la saco pobrecita, tienen cara de buena venga, ya está que ojito que me mira te mira con un ojito esta es mi cigarrita familukis bueno vamos a ello vamos familukis vamos familukis vamos familukis vamos familukis yo sé que a ver yo sé que malo no estará pero mi cerebro me dice que no me coma esto ni de cachondeo pero he quitado la pieza y es lo que toca y tu cara es increíble sabe como madre mía picante es picante pata por favor es picante y el plata que es el plata no está plata que pasa el plata se la ha olvidado mamá poner el color plata ya voy a poner ya voy a poner estará echado seguro me come un gusano pero gusano no algo picante ahora va a ser quiere comer un gusano venga valiente a ver familukis que se me había olvidado el plata que lo había aclarado pues es otro tipo de gusano pues aquí lo tenemos rico 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 bueno pues voy a quitar este verde venga vamos a probar los gusanos que se le habían olvidado mamá huele super raro tío huele fatal huele a comida de pez venga ahora no te animas no como suena tío dios yo no sé para qué hago caso a este hombre si a mí esto me da mucho asco oye bueno está bien está bueno no me creo ya matica qué ejercitarás como que se me queda por todos los lados que me da mucho asco bueno a ver qué más tenemos en el menú la torre se ha salido de plano no arba no torres la media plata uy 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 ay papá lo vas a tirar ay papá por favor que se te caiga Verde, una jelly bean Jelly bean Por favor, que se le caiga Fíjate este Que bien que sale, tío La ha sacado La ha sacado, entero Del todo, te lo tienes que comer Nada, entero Arriba No ¿Cómo me voy a comer eso, tío? Venga, uno conozco Es que vosotros fijaros, Familuki, lo que Se le ven las tripas Por ahí, mira Quita Venga, como la gamba, papá Y como que una gamba Sí, así es el sabor, algo así De las cigarras, sí ¡Venga! ¿Para qué pides like? A ver, es que no es que se toque de aquí Voy a imaginarme Que es una gamba, venga Una gamba, una cabeza, una gamba Chupala Chupala como la gamba Me caes Corre Te vas a cagar, como tira la torre Es que me da un asco masticarlo Que te mueres Estoy comiendo alfalfa ¡Aloa, cámbiame sitio! Si el sabor luego no es tan malo, tío No, no es tan malo Aloa, me dejas ser directora mía Ahora tú aquí Aloa se está tronchando detrás, eh Venga, valiente ¿Ahora qué? ¿Por qué han movido esta? Se ha movido solo ¿Eh? No, la has estado moviendo ¿Que no? ¿Cómo sabes tú eso? Porque te he visto La has estado moviendo para que hiciese contrapeso ¡Mentira! Venga, coloca ahí No metes un gusano Venga, si me da mucho arco un gusano, no es Si no te la has comido No te la has comido Me está haciendo trampa por todos lados Venga, mastica No pillo Es que me voy a quitar el naranja Solo para que se te caiga a ti Y te comas lo que yo te digo Trae un saltamontés de esos, hombre Es como la patita de una alita de pollo Venga, pa Una alita de pollo Mira, Aroa, qué caras ¡Los tripas! Si no está malo Está delicioso Pero es el saber que estás masticando un bicho ¡Qué asco! Venga, que voy Venga No me lo puedo creer, chaval Bueno, va a llegar la torre Vamos a tener que hacer un agujero en el piso de arriba ¡Toma ya! Venga, gusano, este es más gordo Pero bueno, me lo comeré ¡Hala! ¡Qué asco! Tío Ahora sí que está chungo la cosa Tío, es que ya no me quedan opciones Otro naranja, tío ¡Saltamontes otra vez! ¡Que no sea negro, tío! ¡Que es muy negro! ¡Un selfie! ¡Un selfie! ¡Qué asco! Tío, es que mirar Tío, esto es tan negro, no me tengo que comer Tío, es que este sí que es feo, eh Es que este... Pobrecito Va a salir de sus sentimientos Y este sí que está entero, eh Es como una alita de pollo entera Pero es que lo he sacado Porque la vas a tirar tú la torre Y te vas a comer lo que yo te diga ¡Aaah! ¡Me voy a comer a mi cara! Tío, que asco De la boca y todo ¡Venga, una! ¡Ah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Aaah! De caso es que está bueno, ¿no? ¡No está malo! Sabe a alfalfa Otra vez alfalfa, va a verloquís Venga, ve preparándote que te vas a comer una cigarra ¡No, papá! No, un grillo va a ser ¡Que no quiero! Se va a comer un insecto ¡Oh, no! ¡Tío, no quiero! 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 ¡Lope! ¡Aaah! 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 Vas a tirar tú la torre y te vas a comer lo que yo te diga ¡Ay, lo que te quiero! ¡Madre! Te tienes que comer la piruleta y el moreno, claro, que no te has querido comer en todo esto ¡No! ¡Negro no, tío! Por you con mucho amor Por you con mucho amor No tenía piedad, eh Y ahora está loca de contenta, eh Grig, 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 grig Soy un leícito ¿Eseñaselo dentro de la lengua? Ahí, ahí, ahí ¿Pero por qué te tiembla la lengua? ¿Estás cagado o qué? Ay, muy rica, muy rica Bueno, pues yo creo que después de la que hemos liado nos merecemos un buen like ¿Eh, Familoquín? ¡Tení que comer la piruleta! No era tuya la idea, te has hinchado a comer bichos Me he hinchado a comer bichos, la verdad Esta sí la voy a probar Está buena porque la primera capa es caramelo A ver, ¿caramelo de qué? A lo mejor es de meao de elefante, guau Sí, hombre Humo de miel, yo creo Bueno, Familoquín, si queréis que hagamos parte 2 Y funda los plomos aquí a la amiga Tenéis que apoyar el vídeo con muchos likes Por lo menos 15 mil ¡Que no, como yo me aborrería, hombre! Si me lo pide mi Familoquín, sí, eh Si no En fin, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y recordad ¡Que la vida en familia se viva mejor! Adiós Os queremos ¡Piruletita! Hey, ¿sigues ahí, Familoquí? Este es un vídeo secreto ¡Pero que viene por ahí! ¡Un dino patinador! ¡Wow!